Estos sonideros He sentido que mi amor sigue creciendo He sentido que la quiero más y más Es a diario que en las noches me desvelo Y no sé cuándo se acabará esta ilusión Yo me pregunto a cada rato cómo le hago Para ganarme un momento su atención Y por momentos me da pena y me detengo Pues qué le ofrezco si solo tengo un corazón Me enamoré fácilmente de esa niña linda Poco tiempo lo sentía en mi corazón Y quedaría por mirarme en el brillo de sus ojos Sentí su cuerpo y suavemente besaré sus labios rojos Yo me pregunto a cada rato cómo le hago Para ganarme un momento su atención Y por momentos me da pena y me detengo Pues qué le ofrezco si solo tengo un corazón Me enamoré fácilmente de esa niña linda En poco tiempo lo sentí en mi corazón Y quedaría por mirarme en el brillo de sus ojos Y su cuerpo y su cuerpo y suavemente besaré sus labios rojos Me quedó niña linda Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video